Querer una, querer dos, querer una, querer dos Y a las tres con advertencia, y a las tres con advertencia Querer una, querer dos, querer una, querer dos Y a las tres con advertencia, y a las tres con advertencia Una que tiene la cama, una que tiene la cama Dos que formen la pendencia, dos que formen la pendencia Una que tiene la cama, dos que formen la pendencia Dos que formen la pendencia Por eso bien te decía, por eso bien te decía Amor soltero nada se le da, a los rasos mucho y por ahí se va Amor soltero nada se le da, con dos mujeres al baile se va Amor soltero nada se le da, con tres mujeres al baile se va Amor soltero nada se le da, con dos mujeres al baile se va